Triste y solo Cuando regreso al lugar Donde aprendí a ser feliz Como un niño indefenso Caminó Con el corazón cansado de sufrir Cierro mis ojos para pensar en ti Y escucho el eco de tu voz Daría mi vida por mirarte otra vez Es imposible olvidar aquel adiós Poco a poco Aprendele a vivir sin ti Sufriré siempre pensando en ti Aunque me muera de dolor Siempre te recordaré Y regresaré Al lugar donde nació Nuestro amor No puedo evitar este dolor El destino te separó de mí Quitándole mi vida a una ilusión Y también mis ganas de vivir Me pongo a pensar en ti Amor Porque tuviste que partir Ya eres un ángel del Señor Que te cuide y que seas muy feliz Poco a poco Aprendele a vivir sin ti Sufriré siempre pensando en ti Aunque me muera de dolor Siempre te recordaré Y regresaré Al lugar donde nació Nuestro amor Contele a vivir sin ti ¿Aprendele a vivir sin ti Que te cuide y que seas muy feliz ¡Oh, oh, oh, oh! Trendele a vivir sin ti ¡Aprendele a vivir sin ti ¡No, oh, oh! En river Te Rio B diam Gracias.